Presentamos Entrevista Bueno, porque cuando uno lucha por principios, cuando uno no baila de un momento al otro, cuando uno es consistente entre lo que hace, lo que dice, lo que piensa, uno tiene que mantener una misma línea, caso contrario estaríamos ante lo que acabamos de ver hace pocos minutos en esta entrevista, es decir, una persona que aplaudía todas las acciones del señor Correa, alguien que defendió el correísmo, el abuso, la prepotencia, la corrupción durante 10 años, una persona que entrenaba a otras personas en lugares para agredirnos a los que salíamos a la calle a protestar contra el correísmo, cinco minutos más tarde cuando su ex jefe ya no tiene poder, entonces se acomodan a quien ahora sí tiene poder y dicen vamos a votar, sí, yo creo que eso más allá de que recibimos y bienvenidos todos los votos por el sí en esta consulta, yo creo que el público y la gente que ve Telerama tiene claro quienes son los que defendemos principios y quienes son los que bailan la música del poder y nosotros salimos a la calle desde el 2014 para decirle no a la reelección indefinida, cuando personas como el señor Coyaguazo que acaba de salir en este mismo programa apoyaba la reelección indefinida de Rafael Correa, entonces no sería muy lógico que hoy frente a la oportunidad de tener una consulta popular que Alianza País quiso bloquear en el 2014, 2015 y 2016 y que finalmente la bloqueó, que hoy que hoy que tenemos la oportunidad de concretar en las urnas esta lucha que se inició hace ya algunos años, nosotros no votemos sí o vayamos a decir alguna incoherencia solamente porque quien propone por la fuerza de la presión social el día de hoy sea el gobierno de turno, entonces yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno cree y con lo que uno viene diciendo desde el inicio ahora que tenemos esta oportunidad. Lo que está tratando de decir entonces es que ustedes tienen el mismo pensamiento siempre y no lo han cambiado como otros actores de la política del país. Es correcto porque hay una diferencia entre defender principios y acomodarse al poder, lo que hacen muchos morenistas que antes estaban con Correa y ahora están con Moreno es acomodarse al poder y lo que hacemos nosotros es seguir la misma línea de lo que en este mismo canal hemos dicho hace 3, 4 años, que me parece que es lo lógico. César, según las últimas encuestas la ciudadanía ve con buenos ojos la consulta popular, pero también hay un desconocimiento en el contenido de las preguntas de la consulta. Ustedes que están en recorridos haciendo esta campaña por el sí, ¿cuál es su apreciación al respecto? Yo creo que al final del día, y quizás esto no se ha dicho en televisión porque la gente trata de evitar esto, pero yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Al final del día estas 7 preguntas son un referéndum sobre Correa y Alianza País, sin duda. Es decir, no todo el mundo conoce las 7 preguntas, hay un desconocimiento sobre algunas preguntas, pero de lo que nosotros hemos visto en las zonas rurales y en las zonas urbanas, la gran mayoría de ecuatorianos conoce por lo menos 1, 2, 3, quizás no todos, insisto, conocen las 7 preguntas, pero lo que la gente sí tiene claro, o por lo menos siente, es que esta es la oportunidad de cortar con el pasado y tratar de ver al futuro o apoyar al pasado. Y al final del día la gente que ya no quiere más de Correa, que rechaza estos dobles discursos, como lo que acabamos de escuchar aquí el señor Coyahuaso, dice, bueno, yo tengo la oportunidad de expresar lo que siento. Si tú quieres dejar atrás a Correa, si tú quieres dejar atrás Alianza País, si tú quieres rechazar, di entonces, sí, yo ya no quiero más del correísmo, ya no quiero más de Alianza País, sí, ya no quiero verlos más, ya no los quiero más en política. Si tú quieres que se mantenga lo que hemos venido viviendo los últimos años, si tú no estás de acuerdo con los cambios, si tú no estás de acuerdo con algo diferente, entonces di, no, no quiero algo distinto, quiero lo mismo del pasado. Y me parece que por ahí va el sentimiento de mucha gente, más allá del conocimiento de cada pregunta, que de alguna manera es la tarea que tenemos que hacer nosotros, más allá de este sentimiento que acabo de mencionar, es explicar cada pregunta, decirle a las personas por qué ellos deben empoderarse de esta consulta popular. Esto no es un estoy de acuerdo o no con Moreno, porque si ese fuese el propósito de la consulta, entonces la consulta corriera peligro, porque han habido, especialmente en las últimas cuatro semanas, varias acciones por parte del gobierno nacional que le podrían hacer daño a la consulta, pero en las últimas encuestas lo que hemos visto es que cuando se le pregunta a los ciudadanos quiénes creen ustedes, o quiénes creen que son quienes están promoviendo la consulta, la mayoría de los ecuatorianos creen que son las organizaciones sociales, los ciudadanos, los partidos de oposición, más que el mismo gobierno que ha estado, y hay que decirlo así, la primera mitad de esta campaña bastante silencioso en el mismo territorio, se ha visto poco a la gente de Alianza País que hoy está con Moreno, quien mayoritariamente está en el territorio son los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los partidos de oposición, quienes no son de Alianza País son los que han llenado en el territorio la mayoría de los espacios en favor del sí. Ahora, César, usted ya que lo menciona al expresidente de la República, la presencia de Rafael Correa en el país y su campaña por el no, ¿usted cree que influye de alguna manera en la ciudadanía, en la votación? Yo creo que aquí hay dos cosas que hay que mencionar. Primero, a mí sí me ha llamado la atención, especialmente durante, insisto, la primera mitad de la campaña, que Rafael Correa hacía más campaña que el propio proponente, que es Lenín Moreno. Eso hay que decirlo tal cual, y a nosotros nos ha sorprendido, porque si tú propones algo, tú sales desde el día uno atrás a recorrer todo el país. Ahora, un poco tarde, ha decidido el señor Lenín Moreno salir a hacer campaña. Qué bueno, más vale tarde que nunca. Pero la presencia de Correa en el Ecuador realmente lo que ha terminado haciendo es ayudando al sí. Porque nosotros hemos venido viendo los números de aprobación de Lenín Moreno durante los últimos seis meses. Y esto puede ser una coincidencia, pero en política creo que no hay muchas coincidencias. Cada vez que Rafael Correa llega al Ecuador y sale en los medios de comunicación, lo que termina sucediendo es que sube el favoritismo no solamente al sí, sino que sube la consideración a Lenín Moreno, lo cual es lógico, porque tú ves a Lenín Moreno y luego ves a Correa con toda esta verborrea, los ataques, utilizan gente en sus recorridos para agredir a quienes no lo quieren. Y entonces tú dices cualquier cosa menos Correa. Así que al final del día, esta intensidad de la campaña de Rafael Correa, que lo hemos visto durante las últimas semanas, contrario a lo que ellos aspiran, termina generando lo contrario. Y el mejor director de campaña en favor del sí, termina siendo Rafael Correa, que con su actitud agresiva y prepotente, nos recuerda qué es lo que queremos dejar en el pasado. César, en la pregunta que se refiere al cese del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se generaron muchos cuestionamientos en torno a este Consejo de Transitorio. Sí, mira, yo escuché una pregunta que Javier le hizo al personaje que estuvo aquí antes de mi entrevista, y le preguntaron, bueno, ¿qué opina usted de este Consejo de Participación Ciudadana? Y el ex Correísta hace cinco minutos nos dijo, es que la gente no sabe, no tiene clara la idea de qué es lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que la gente sí tiene claro que el Consejo de Participación Ciudadana sirvió como el brazo Correísta, el brazo de Alianza País, para de alguna manera armar este tinglado de amigos de Alianza País, de personas relacionadas con Alianza País, para controlar todos los organismos de control que luego sirvieron para hacer todo el mal que hemos visto durante los últimos diez años. Es decir, no se necesita ser abogado, no se necesita ser experto en la letra jurídica de algunos temas para tener un gran sentido común. Y yo creo que los ecuatorianos tienen un gran sentido común. Y por eso, cuando tú ves las encuestas, más del 73% de los ecuatorianos dicen, no, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomado por los Correístas, tomado por Alianza País, tenemos que dejarlo atrás. Ahora, ¿existe un riesgo en este proceso de cambio? Por supuesto que existe un riesgo, pero aquí hay dos elementos que son importantes. El primero, si después de la consulta, los ciudadanos que hemos luchado por este proceso desde el 2014, no los que un día decían una cosa y otro día dicen otra, Los que hemos militado en las calles, simplemente nos sentamos cómodamente a ver cómo va el proceso, seguramente ese riesgo de volver a contaminar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana va a estar ahí de una manera muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Involucrarnos activamente, militantemente, en el proceso después de la consulta. Con la consulta popular no termina la lucha. Después de la consulta popular se inicia otro proceso de esta lucha. Y el riesgo mayor es no hacer nada, que es lo que quieren los correístas y los de Alianza País. Es decir, ellos quieren que nada se toque. Entonces, ahí no hay riesgo, ahí hay una seguridad. Si no ganamos con el sí en esta pregunta y cambiamos ese Consejo de Participación Ciudadana, la garantía absoluta es que las cosas van a seguir siendo como fueron durante los últimos 11 años. Y ya sabemos los abusos que han sucedido en contra de los ciudadanos utilizando ese brazo correído. Entonces, ¿no se están violentando los derechos como lo manifestaron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en esta denuncia que hicieron a la CIT? Bueno, es que lo que le está sucediendo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana es que ellos saben que están perdiendo un poder que lo utilizaron y abusaron durante los últimos 11 años para manejar el país como a ellos les daba la gana. Entonces, ellos no quieren perder ese poder y ellos dicen, se está violando mi derecho. Seguramente ellos creen que se está violando el derecho de que todo sigue igual, el derecho que ellos continúen manejando el país, abusando del poder. Pero esto no se trata de un grupito de personas de Alianza País que han estado enquistadas en ese espacio que debía representar a los ciudadanos. Esto se trata del derecho de la mayoría de los ecuatorianos que no eran parte de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Alianza País y que ya no quieren vivir en una sociedad donde un solo partido político abusa del poder y controla todos los organismos de control, lo califican 100 sobre 100 al señor Polit y luego el señor Polit, en lugar de fiscalizar, recibe paquetes de billetes para tapar la corrupción de Alianza País. Eso no puede continuar. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Gracias María Teniente, un abrazo. Gracias por estar aquí, César Monge, Presidente Nacional del Movimiento Creo. 7 de la mañana, 33 minutos, breve pausa comercial. Volvemos con más información, no se vayan.